¡Es una delicia escucharte! ¿Cómo cantas? Muchas gracias. Pero bueno, yo creo que dices, ¿cuántas veces te han dicho que cantas bien? Hombre, la verdad es que me han dicho muchas veces que canto bien, pero en los últimos, digamos, 15 años o así, me lo dicen de otra manera. ¿Eso que es bueno o malo? No, no, bueno, bueno. Como que me lo dicen con más... ¿De verdad? Contundencia. Contundencia. ¿Por qué hay un cambio desde Olé Olé, Marta Olé Olé, a la Marta actual? Sí, muchísimo. Bueno, voy a hacer 37 años de carrera. Fíjate que no los aparentas. ¿37? No, tengo más. Ah. Sí, claro. Primero tuve que ser niña, adolescente y luego me metí a cantante. A cantante. Yo creo que mi voz ha cambiado muchísimo. Mis matices son muy diferentes. Yo era más soprano y ahora soy mezzo. Mezzo-soprano. Sí, sí. Pero también, bueno, tengo un abanico de tonalidades que me gustan, ¿no? Tengo mucho grave, bastante grave y también pues sé colocar en notas agudas. Finalmente aprendí con la experiencia, ¿no? No tanto con clases, sino con el rodar y rodar. Rodar y rodar. Es una canción de Vicente Fernández, ¿no? El Rey. Oye, hablando del Rey, tú eres una tía valiente. Soy bailiente, sí. Eres valiente, valiente, valiente. Soy bastante echada a la piscina, que se dice. Echada a la piscina, claro, que te has echado, pero sin gafas de bucear y sin aletas para hacer el himno nacional. Sí. El himno ha sido una de mis mejores composiciones, yo creo. Por lo menos para mí. La letra es tuya. Sí, la letra es mía. Es algo como intocable. El himno español tiene una música que todos conocemos, pero no tenemos letra. Y entonces, desgraciadamente, en todos los campos de fútbol las oían, en la Olimpia, saló, lo, 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 lo. Y de repente viene Marta Sánchez y le pone letra. Eso es una valentía. Pero, a ver, quiero matizar porque si bien es verdad que el himno siempre me ha parecido una de las músicas más maltratadas de nuestro país, porque tampoco entiendo que no tenga letra. ¿Letra? No lo hice con carácter o intención política, o sea, para nada. Estaba barriendo hojas en Miami, en el porche. Porque yo tenía un árbol centenario maravilloso, pero era lo más pesado del mundo para mantener limpio el jardín y el porche. Y como muchas otras mañanas, después del gimnasio, estaba limpiando las hojitas y de repente, será una época un poco nostálgica para mí, por ciertas razones que no vienen a aquel caso, y estaba cerrando Piano 1, el que te digo que yo llamo con el 1, porque ahora viene el 2. Ahora viene el 2, Piano. Y no sabía cómo cerrar el espectáculo de Piano, ¿no? Entonces, de repente, a ver, quería hacer una versión, de hecho en uno de los vices está Resistiré, del Duodinámico, y que la letra es de mi letrista de hace 25 años, que es Carlos Toro, que me ha hecho desesperada de mujer a mujer y tantas y tantas canciones. Tantos y tantos éxitos. Éxitos, la verdad que me ha dado mucha suerte en mi carrera. Y de repente digo, bueno, hago Resistiré, que me encanta, porque es de Carlos, y es creo que la mejor letra que ha escrito Carlos Toro en su vida. Pero no encontraba esa otra versión de, como, que quería que fuera emblemáticamente española. Y digo, emblemáticamente española... El himno. Pero digo, ¿y cómo canto yo el himno sin letra? ¡Ay, Dios! Y digo, pues voy a hacer una letra. Vuelvo a casa, a mi amada tierra, a la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí, por eso resistí. Qué bien, qué grande. Qué es... Por eso decías que soy valiente, ¿no? Sí, me parece que eres muy valiente. Bueno, por otras muchas cosas, porque llevas en el ruedo no sé cuántos años, 37, has dicho. 37. 37 años. Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor es una esmeraldad que un ladrón robó. 37 años. Casi nada. Y cuántos éxitos, porque al final uno, si tiene éxito, es como que te acostumbras a los éxitos y como que ya no se valoran. Pero hay que... Uy, sí. Claro, claro. Ya lo creo que sí. Claro, es como lo de la salud, como la tienes, como tienes salud, nunca. Claro. Pero ya te falta por... El día que te falta. Dios mío, ¿y esto? Pues lo que te falta. Sí, mira, cuando yo era jovencita, pues, hombre, das mucho por... ¿Eh? ¿Más que ahora? No, no tanto. Jovencita que ahora. Ya tengo 56. A mí no me importa decir mi edad, pero sí que es verdad que ya son unos cuantos. Aunque me conservo bastante bien, me cuido bastante. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 4'40, te envío las votos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela... Te cuidas, ¿eh? Sí, me cuido mucho. Yo no sé que haces deporte y... No, y me cuido mucho la piel y... Y bueno... Está bellísima, yo creo que... Muchas gracias. Pero es verdad. Todos son piropos, ¿eh? Pero es verdad, pero me salen del corazón. Voy a salir de aquí... Me salen del corazón. Feliz de la vida. Mira, tú cuando sales al escenario, sin haber arrancado a cantar, ya hay magia contigo. Pasa. Ves, bueno, cada uno tendrá un criterio de que aparece Marta Sánchez, Etiona, Guapetona, no sé, que te llevan de todo. Pero ya tienes enjo. Esa presencia, eso genera un empoderamiento tremendo. Hombre, eso sí lo voy a tomar como un piropazo, porque es verdad que... Llenar un escenario no es nada fácil, ¿no? No es fácil. Es un logro. Es un logro. Es toda una vida. Es un logro. Sobre todo es algo que tiene mucho mérito, porque en este trabajo, en esta profesión nuestra, es muy difícil mantenerse. Es muy difícil, no es tan poco fácil llegar, pero mantenerse es muy, muy complicado. Pero lo que tú haces, mira que es difícil generar una coreografía detrás de un pie de micro, otra cosa es que te muevas, caminas, vas, viene, pero detrás de un micro. Claro. Cualquier cosa que hagas con la mano. Claro, yo corrijo un poco lo que al profesional me atrevo a hacerlo. Ah, ¿sí? Sí, porque... ¿Os corrige? Sí, os corrijo. Oye, bueno. Porque sobre todo necesito estar cómoda yo con lo que hago. Es importantísimo. Es lo más importante. Porque bailarina no soy, entonces yo no es que les corrija, les pido más que exigirles. Sí, sí, lo sé. Que me cambien lo que me dificulta el canto, porque no hay nada más difícil que el binomio canto-baile. Lo siento, pero sigo aquí. Mírame y dime qué es lo que ves. Eres gallega, ¿no? Sí. Bueno, no, soy madrileña, pero mi madre es de Santiago de Compostela y mi padre era de Gijón. De Gijón, de Gijón, de Asturianía. Asturiano-Gallega. ¿Y tú eres madrileña? Asturiano-Gallega-Madrileña. Bueno, Madrileña Internacional. Y qué bien. Qué gusto tenerte hoy con nosotros, Marta. Oye, ha sido una alegría que me hagas una entrevista. ¿Es la primera vez? Pues sí, pero nos hemos conocido hace... ¡Buf! Mira, tengo una foto que no me ha pasado. Veintitantos años. Ya me ha pasado la foto que tengo. ¿Puede ser que nos viéramos en Miami en una gala que había...? Hemos... Sí. Que estaba Rocío Jurado. Y otra, y más cosas. Lolita. Sí, y otra cosa más. En el cumpleaños de Sierra Alta, ¿no te acuerdas? Ah, bueno, pero eso ha sido hace poco. Sí, hace tres años, antes de la pandemia. Hace poco. Ah, no, 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 no. Ya era pandemia. Que íbamos con mascarilla. No, tu tía no es el pueblo, no. Antes de la pandemia, que ni lo soñábamos, y nos hicimos un fiestón divertidísimo. Sí, sí, no había... Fíjate, es que pasa el tiempo muy rápido. No me acuerdo. Marta. ¿Dónde? Bueno, da igual, luego me lo cuentas. Luego te lo cuento. En Wynwood. Creo que era en Wynwood. ¿En Miami? Sí, en Miami. Ah. Sí, 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 sí. No, yo no iba a muchas fiestas. En los estudios de show business. Ay, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Hoy sí, calla, que me llevé unos botines que estrené de tacón de 20 centímetros y me tuve que volver de calta casi a casa. Marta, ¿sabes qué? Que se me queda cortísimo esta charlita de amigos. Tenías que venir otro día. Vale. Venga. Hay racor para venir con el mismo vestido. Oye, ¿y qué? ¿Cómo vienes de elegante? Qué guapa. Bueno, la verdad que tú, la ropa que sacas en el escenario, siempre... Intento cuidar. Es espectacular. Me gusta la moda. Pero vamos, que la luce una cosa que te gusta la moda, otra que la puedas lucir. Y tú luces de maravilla la moda. A mí me encanta. Hombre, no soy muy alta, mido 1,63 y me tengo que subir mucho a los tacones. A ver, mira, espera un segundito, no te muevas. A ver. No te muevas, porque es que... Sí, ponte aquí. A ver. Ah, pues no está nada mal. A ver, acércate más a mí. Sí, soy muy pequeñita. Marta, que me encantó mucho es con nosotros. Igualmente. Igualmente. Guapa. Que sabes que te quiero un montón. Y yo a ti. Pero de verdad, se mezcla el amor con la admiración. De verdad. Sí, claro que sí. Adiós. ¡Gracias!